Y otra vez, si, otra vez te venimos a hablar del mejor amigo del hombre, ese fiel compañero que jamás te traicionará sin importar el que, los perros, amigos, colegas, alcahuetas, bueno se le puede llamar de muchas maneras, lo cierto es que son las mejores mascotas del mundo, y oye no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, el amor y el cariño es totalmente gratis, aunque bueno, esto se omite cuando se trata de un canino, porque si no es uno de tus deseos adoptar y prefieres comprar, sería mejor que le compres un seguro a tu bolsillo, ¿acaso no nos crees? Esto es a tope, siéntate, ponte cómodo y ve desbloqueando tu caja fuerte, prepárate para conocer los perros más caros del mundo. Pomerania, así es, este pequeño canino que es considerado como uno de los más tiernos del mundo, resulta ser uno de los perros más caros del mundo, los pomeranias con sus oscuros ojos y pelaje sedoso, enrollan a cualquiera en una red de amor y ternura, su energía y sus pequeños ladridos son particulares, cosa que los caracteriza por completo, además de esto, son completamente sociables, les encanta conocer a personas, y bueno, si lo que quieres es un pomerania con pedigrí, de sangre pura, prepara esos billetes porque su precio oscila entre los 800 y 1500 euros, lo que hace uno por el amor a los animales, ¿no? Pero eso no es todo. Perro sin pelo del Perú, este perro no es uno de los más exóticos, tampoco uno de los más agraciados, su pelaje totalmente liso y pegado a la piel, y su tono café de piel, los hace un canino un tanto llamativo, esto más sus orejas puntiagudas y su nariz rosada, bueno, quizás le aumenten unos cuantos puntos a este can, pero si estamos claros en algo, es que el aspecto no tiene relevancia cuando de amor se trata, y este concepto se intensifica cuando se trata de una mascota, su precio es de 2800 euros, y tal cantidad se debe a que es sumamente extraño de encontrar, y si logras comprarlo, pues qué suerte la que has tenido. Akita Inu, y sí, vamos con una de las razas más caras de perros, uno de los caninos más bonitos, adorables y deseados en todo el mundo, el simple hecho de que este perro venga de Japón es un lujo, y no solo eso, es lo que lo hace una de las razas más codiciadas, el Akita Inu es un perro cariñoso con sus dueños, pero desconfiados con terceros, son fuertes, grandes y completamente independientes, sus sentimientos son puros, y cada uno de ellos los manifiesta a su manera, esta raza como es de linda, es de cara, y es por eso que si deseas tener un Akita Inu, podrás comprarlo por el precio de 3000 euros, ¿ya te empieza a doler el bolsillo? Si no es así no te preocupes, que aún nos faltan dos razas que de seguro te harán desmayarte del alto costo que suponen tenerlo. Mastin tibetano, ¿has escuchado hablar de ellos? Estamos seguros que sí, el Mastin tibetano es uno de los perros más caros del mundo, originario de Tibet, y comprado la mayoría de las veces como un perro guardián, este Khan es excesivamente grande, su pelaje es espeso y sedoso, de tal manera que parece un león, la mayoría de las veces su pelaje es rojo cobrizo, con sus pequeños ojos oscuros y un gran hocico y boca, su masa corporal es fuerte y son lo bastante dominantes como para temerles, sin embargo, todo depende de la crianza que se le dé a este Khan desde cachorro. Un Mastin tibetano de sangre pura, tiene un precio que oscila entre 5000 a 8000 euros aproximadamente, pero ese es el precio a pagar por tener un guardián, ¿no es así? Samoyedo, uno de los perros siberianos más exóticos, catalogados como uno de los más tiernos del mundo, con su pelaje que va de blanco a color crema, es total y completamente deseado, la energía de los Samoyedos es inagotable, en serio, no se detienen con nada, les encanta jugar en cualquier tipo de momento y son tan cariñosos que vas a terminar hasta empalagado, aman a sus humanos y es fiel a su familia hasta la muerte, aunque tiende a ser demasiado sobreprotector, pero que más da, cuando se puede tener a un Samoyedo desde cachorro, adiestrarlo y disfrutar de esta increíble mascota, pero la pregunta del millón, ¿cuál es el costo de esta raza de perro? Agárrate bien y prepárate para lo que viene, ¿estás listo? El Samoyedo Sangre Pura tiene un valor que va desde 5800 euros a 10500 euros, así es, no te mentimos, si quieres averígualo por tus propios medios, ¿ves que el amor algunas veces es caro? Aunque suele ser más costoso cuando se trata de mascotas y aquí quedó demostrado, entonces, ¿harás de tripas corazón o te desfalcarás a ti mismo? ¿En serio serías capaz de comprar alguno de estos perros? Nuestra recomendación, esconde tu dinero, resguarda tus bolsillos, dile no a este impulso de idiotez de comprar un lindo y costoso cachorrito y recuerda, ten cuidado con lo que te tope si no olvides visitarnos en a tope, si te ha gustado dale manita arriba, suscríbete, comparte, activa la campanita de notificaciones y no olvides pasarte por el canal para ver más contenido.